¿Qué ondas gente cómo andan el día de hoy? Les traigo el capítulo 7 de este fanfic, por lo que sin más yo sé que ustedes vinieron por esto, y aquí lo tienen. Naruto la determinación de ser okage capítulo 7. Naruto vio, y interactuó con los gatos perros, y después de un rato notó la tienda. Otro temi estaba atendiendo, como en las otras tiendas Naruto trató de vender pero ya con resignación, pues en todos los sitios a los que fue nadie le quiso comprar nada. Por alguna extraña razón. Naruto recordó que tenía unos pares de gafas empañadas que el viejo le hizo comprar con su lengua plateada. Lo peor es que lo timo y se las dio a 30 de oro. Naruto si era homesto consigo mismo estaba echando chispas por la furia. Cuando la gato perro vio las gafas le ofreció 50 de oro. Naruto estaba dudoso. Le costó un ojo de la cara. Hipotéticamente. No miraba útil unas gafas empañadas por 30 de oro. Pero por otro lado. El gato perro parecía, sin querer ofender. Un poco idiota. Sans cuando le llamó le preguntó cuánto gasto con el viejo Gerson. La respuesta del rubio. Si. La temi sin embargo estaba más que emocionada, emocionado. Ya cuestionaba muchas cosas de este lugar. Pero sin embargo parecía que quería esas gafas. Amablemente le vendió las gafas. No. Como te las gafas, aún ven persio. Te dre alg. Tnems star mudara. Que pr oneral. Landemos uicra. Kuteper se. Naruto se encogió de hombras ya muy acostumbrado al pésimo. Y grotesco dialecto del gato perro. Dispara. Pr enral. S mdea neblmil. Nevens. Necneve. Proseñor tu. Claude joa ml de oro. Naruto se encogió de hombros y puso la pasta en la caja de cartón que el gato perro utilizaba como mesa de cambio. Oh, nes mucho oro no. El niño asintió. Que eres a wearten, cn ir a un brezdad. El niño sin pensarlo dos veces le excedió otros mil de oro al tipo. Si era alguna especie de forma de aprendizaje. Le surgía, y con ganas. Agnes. La gato perro le extendió un traje de gato perro. Es especial para ti. Naruto asintió tomo el traje. Y después de despedirse de esa cosa. Corrió como alma que lleva el Shinigami. Ese infierno disfrazado en aldea no era un lugar que al que planeaba volver. Cabe recalcar que seguía corriendo con el traje del gato perro. Lo extraño. Que esa abominación lo hacía sentir más sano. No sabía cómo, no sabía por qué. Pero cuando encontrara la siguiente caja, no importaba si lo volvía más fuerte, no quería que nadie lo viera en esas pintas. Incluso cuando le costó tanto dinero. Era simplemente absurdo. Naruto se hubiera tomado más en serio los puzles porque había uno que cuando pateaba los hongos para esparcir las esporas. Pero estas no duraban muchos pues los hongos estaban viejos y un poco comidos por unos gusanos que también eran brillantes. El chico guardó que las orugas lo pueden comer. ¿Eso quiere decir que es comestible no? Lo guardaría para después. Uno podría creer que los monstruos se atravesarían en su camino para cortar su paso. Pero con ese traje que Naruto llevaba puesto. Es más, los monstruos le abrían el paso con lastima. Otra víctima de los idiotamente es tiernos gato perros del subsuelo. Muchos de los monstruos quienes compraron en la aldea maldita. Compraron meramente por lastima. Por lo que todos empatizaban con el niño quien corría a más no poder a la siguiente caja a guardar esa cosa para nunca más ser usada. El chico en su prisa corrió por encima de un charco, sin notarlo, mientras las sombras caían sobre el niño quien en su prisa chocó contra una pared. Detrás de ti, sopló la flor eco al niño. Naruto se paró, ahora sus ojos acostumbrados a la poca iluminación, le dieron una visión clara del jefe de la guardia real, como Papyrus le contó. Un dinesimal no recordaba. Mientras caminaba hacia él, el niño rubio comenzó a temblar. Pero. El niño se levantó. Determinación es lo que llenaba su rostro. Le susurró a la flor eco, todo bajo la atenta mirada que el monstruo en armadura le daba. Sopló la flor para que los residuos de esporas reflejaran las ondas sonoras con la voz del mensaje del niño quien se puso en una guardia, horripilante si el guardia podía decir algo. Ven que aquí estoy, guardia real. Siempre con su guardia alzada el niño camino hacia ella. Si podía decir algo es que los pantalones los tenía bien puestos. Nada más que agregar. Naruto vio como del montarascal salió Monster Kid. Undine te voy a ayudar a derrotar a los tipos malos. Naruto. Monster Kid. Espera tú eres. Naruto lo vio. Sinceramente el niño era muy lento. Demasiado lento. Un idiota hasta cierto punto. Aunque en líneas generales Naruto no era mejor. La mujer tomó por la cara al chico y lo arrastró lejos. Le rezo a algún dios que cuide por ti amigo mío. Naruto regresó unos pasos atrás y vio que por el camino que se fueron era el recto, eso significaba que él tenía que ir por el de la derecha. Continuó por arriba y con molestia notó como más adelante había un charco gigante que no podría evitar de ningún modo. Naruto por la molestia fue pataleando y enfurruñado ignorando todas las flores seco nuevamente. Ahora que lo pensaba detenidamente como estaba su primera amiga humana. Cuando la línea de pensamientos se bifurcó, el chico no notó una raíz de un floreco, que zip. Lo hizo caer de cara al agua, y ahora Naruto estaba más que molesto. Cuando pasó todo eso llegó a un puente que daba con una caída al vacío. Naruto sinceramente sentía un poco de incomodidad al ver abajo. Cosa que demostró pasando corriendo por él. Cuando llegó al otro lado la voz de su amigo resonó por toda la caverna. El niño caminó por todo el puente e incluso pasó por la tabla que parecía mal puesta y que se caería en cualquier momento. Ay sé que no debería estar aquí pero sabes. Pero quisiera preguntarte algo. Sabes nunca he tenido que preguntarle esto a nadie. Pero. Ey, Herm, eres un humano ¿verdad? Jeje. Naruto lo vio con una cara de palo. ¿Por qué me lo preguntas hasta ahora? Monster Kid también se vio un poco incómodo. Hermano lo sabía. Pero eso significa que ahora somos, ya sabes, como enemigos. Oye di algo mezquino para que me pueda permitir odiarte ¿sí? Naruto no podía insultar a alguien solo porque si el ser ignorado por todos y que todos siempre te recalquen casi en la cara que eres un error y que eras más útil muerto o sin existir. Deja una marca. Bueno la pregunta sería en quién no ¿verdad? Pero con un suspiro cansado el niño hizo lo pedido, no sabía que decir que no fuera nada fuerte ni muy malo. Incluso cuando el chico se lo pidió. ¿Eres Herm, enano? PFF, eso es mezquino. Mi hermana me dice eso todo el tiempo. Sabes olvídalo. Tú eres mi amigo y eso es lo que importa ¿no? El dinosaurio sin brazos le dio una sonrisa que Naruto regresó muy alegremente. Bueno entonces sin más mejor me voy, no quiero interrumpir tu desafío con un dine, así que mejor me iré retirando. El chico comenzó su retirada cuando la tabla rota se dio a un lado sin caer del todo y hizo que Monster Kid cayera, no sin antes agarrarse a una piedra que estaba saliente, con sus dientes. Naruto abrió los ojos de sorpresa, y sin pensarlo dos veces el niño corrió a socorrer a su amigo. Lo tomó de su cabeza redonda, y tiró. Después de unos segundos que parecieron horas, en los que estuvo en un tira y afloja contra la gravedad. El chico pudo superponerse a la ley física y jalar al niño hacia el puente. Ambos respiraron exaltados. Naruto cansado y Monster Kid todavía con el shock en su cara. Muchas gracias ahí amigo. Ni lo menciones. Naruto llevó al chico al otro lado del puente para regresar a su hogar. Así que eres un héroe niño? El monstruo en armadura lo miró fijamente. A ti que te importa. Sin mirar atrás dejó al guardia real echando chispas de la furia. El guardia se esfumó en las sombras y Naruto pudo escuchar las claqueos de la armadura que indicaban que el sujeto se estaba moviendo por las sombras de manera ágil, muy probablemente brincando entre estalagmitas. Cuando Naruto llegó al otro lado el saldado estaba parado en la punta de la montaña. Naruto se acercó tan imponente como un niño de 8 años podría ser. Siete almas humanas son las que el rey Asgore necesita para convertirse en un dios. Seis son las que hemos reunido en todo este tiempo. ¿Entiendes? A través de la séptima alma que será la tuya, este mundo se transformará. Primero, sin embargo como costumbre, a los otros que lograron llegar tan lejos como lo es hasta aquí. Te contaré la trágica historia de nuestra gente. No me importa la historia de tu gente, sobre todo cuando ese es el motivo por el que ustedes se revuelca en la autocompasión. No están haciendo nada para salir a la superficie. Simplemente están esperando aferrándose a una esperanza de la que ni siquiera ustedes están seguros que funcionara. Y si su estúpido rey, decide que tiene miedo de enfrentarse a la humanidad nuevamente. Y si los humanos son más fuertes de lo que esperaban. Allá afuera hay gente extremadamente poderosa, inclusive si ustedes tienen la capacidad de volverse un dios, que les asegura que no habrá nadie más fuerte. Es por eso que yo, Naruto Uzumaki soy quien cimentara los caminos hacia un futuro, en el que los monstruos y humanos convivan en paz. Lo haré por mi madre, y mis ahora hermanos. Recuerda eso ojalá tatarada. Cada palabra caló más fuerte en el monstruo o en armadura, que hizo que una vena de molestia se formara en la superficie de su cabeza. Tú no sabes nada niño. Si tengo que patear tu estúpido trasero para poder desllegar a ese rey idiota, lo haré. Y es por eso que nadie me impedirá avanzar ni tú, el más fuerte entre los guardias reales. El niño alzó su puño. ¿Sabes qué? Que te jodan. Estás a punto de morir, así que... ¡Nga! Fue el grito, de guerra que hizo, después de que su explosión de magia se desvaneciera. Naruto notó la cara, de quien estaba detrás del casco. ¿Era un pescado? Tú estás entre el medio de toda la esperanza de la gente, y por eso tengo que acabarte. Naruto se puso serio. Incluso cuando ayudas a la gente, cuando escapas, de ellos. ¿Crees que eres diferente a los otros humanos? ¿Quiénes ya mataron en defensa personal? No confío en ti, y ninguno de ellos tendría por qué confiar en ti. Naruto vio que la estrella apareció. El viento aúlla, y te llena de determinación. Naruto caminó así la mujer pez. Allá voy. Naruto vio como la mujer cargo contra él con una lanza. Cuando el rubio lo esquivó a duras penas vio como la mujer robó, dejando la lanza encrustada en el suelo, cosa que el niño aprovechó para tomar y utilizarla como su arma propia. Cuando Undine notó esto, hizo una seña con su lanza nueva en mano, y la lanza del rubio, se volvió azul y le pegó los pies al suelo mientras, toda su energía iba a la lanza, en sus brazos. La mujer hizo una seña a su cuello con su pulgar haciendo una forma de daga. Undine le lanzó tres lanzas en línea recta, cosa que Naruto aprovechó y con su lanza en mano, comenzó a batearlas de regreso a la mujer pez, que gracias a su gran armadura, no tuvo la oportunidad de esquivarlas. Naruto pudo ver la molestia en su cara, por lo que con la sonrisa más petulante que pudo hacer dijo. Puffy tú eres quien cuida a los monstruos. Ahora las lanzas iban por los lados, cosa que Naruto evitó con la lanza en sus brazos, y las flechas caían a sus costados. Muy bien mocoso ahora como me golpearas. Naruto trató de tomar una lanza en sus manos, pero esta le hizo un daño en la mano como una forma de explosión que le abrió unas heridas por la piel. Cuando la mujer pez, vio esto, su primera reacción fue una sonrisa, seguido de una mirada, de reflexión, y luego otra de culpa leve. Cuando Naruto notó que no podría tomarlas en sus manos, con la lanza en sus brazos las levantó del suelo, haciendo galarde de su bien pulida capacidad de improvisación. Alzó la lanza en el aire de un solo tirón y como su lanza nuevamente la bateó. Ahora la lanza le pasó al lado de la cara a Undine y le hizo un corte en su mejilla porque cruzó sus brazos tarde. Que demonios. Naruto siguió con su ataque en el que levantó las lanzas encrustadas en el suelo y se las devolvía a la mujer a una velocidad similar. Cuando Undine notó esto, optó por deshacer sus armas mágicas, y eso incluía la lanza que Naruto estaba utilizando como escudo. Hace años que solo soñamos con un final feliz, dicho mientras convocaba armas otro gran grupo de lanzas que Naruto no pudo bloquear y tuvo que comerse de lleno con sus brazos cruzados para amortiguar daño. Pudo cubrir hasta cierto punto pero cuando una flecha llegó por su espalda, y esta explotó lo hizo caer de bruces. Undine destruyó tu defensa. Naruto estaba cansado, aguantó muchos golpes de las flechas de Undine. Pero ya estaba llegando a su límite. ¿No eras un valiente bocón hace poco? No que nos ibas a liberar y cosas así. Por tus hermanos, y tu madre. Solo eras un bocón después de todo. Naruto estaba tratando de pararse con todas sus fuerzas, las lágrimas parecían querer salir de sus ojos, el dolor, la frustración, todo era insoportable. Undine preparó una última lanza que iba con toda su fuerza contra Naruto. El chico pudo recordar el día que cumplió años y Toriel lo festejó con él y unos monstruos de las ruinas. Cuando cayó fue a inicios de año, recién había llegado la primavera, ahora sin embargo, ya tendrían que estar llegando a mitad de invierno. Este invierno fue cálido, no fue como los otros años. Fue divertido. Naruto tenía la boca llena en tarta de caramelo y canela. ¿Cómo es que siempre te quedan tan bien las tortas? Es simple mi niño, es porque la persona para que las preparo es especial para mí. Entonces pongo mi máximo empeño en ellas, dicho mientras hacía el ruido de pop, a la vez que presionaba su dedo con su nariz, y le sonreería. Naruto estaba sonrojado porque sentía esa calidez familiar por la que en el pasado hubiera matado. ¿Alguien especial por el que te estás esforzando? Naruto tomó con sus brazos la lanza del guardia. ¿Qué rayos? Aunque se miraba humo saliendo de las manos de Naruto que indicaba que la lanza lo estaba lastimando, el niño no se dio ni un solo centímetro. Estaba de rodillas haciendo palanca con su cuerpo para evitar que Undine le lastimara, más o incluso lo matara. Tratas de tomar la lanza de Undine, pero fracasas, estás indefenso. Naruto tomó todo lo que tenía de él, se imaginó una lanza igual que la de Undine porque desesperadamente necesitaba una. Naruto estaba tomando todo de sí porque no podía hacer nada más. Sin notarlo puso toda su voluntad, en imaginar lo que necesitaba, que por su desesperación no pudo notar el brillo multicolor que provenía frente él. Vas a perder. Pero te rehusas. En un impulso de fuerza que sintió el niño. Empujó a Undine unos metros atrás mientras el guardia lo miraba y no lo creía. El niño tenía una lanza que cambia entre rojo que era el color principal, anaranjado, y verde. Tus virtudes te sacan adelante. Naruto vio su nueva arma, no con asombro sino que con gratitud, cosa que hizo que parpadeara en tono azul, tan rápido que fue imperceptible. Ahora si estoy listo, Undine, ven porque te voy a derrotar y prepárate porque te jare unos narutomakis. El niño sin notarlo, el ahora verde de la lanza, le reducía las quemaduras de tercer grado, y algunos cortes sangrantes que el niño tenía en sus manos. Undine por la sorpresa no notó como el niño tomaba las lanzas que con anterioridad quedaron en el suelo porque el caballero no quiso desvanecerlas puesto que de igual manera no podría utilizarlas, solo sería un desperdicio de magia hacer eso. Ahora era Naruto quien estaba atropellando a Undine con sus propias lanzas mientras comenzaba a reflejarlas en unos movimientos fluidos y que si mirabas bien parecía una danza que se basaba en los giros. Todo esto para impulsar más los proyectiles y que le dieran con más ganas al guardia. La pelea a cada segundo se intensificaba, pues mientras Undine lanzaba más flechas el rubio se las devolvía con más fervor, llegando a un punto que se volvió una pelea de resistencia, pues el guardia ya no podía generar flechas más rápido y el niño estaba bloqueando a todo lo que su cuerpo podía dar, están más que reñidos, y todo se comenzó a complicar para el niño rubio cuando las flechas doradas que doblaban de dirección aparecieron. El chico entre las flechas normales y las flechas doradas que iban en direcciones contrarias, generando un poco de confusión al inicio. Mientras regresaba las flechas normales, las doradas las esquivaba pues muchas, tomaban rumbo de regreso a Undine, quien centrada en acabar con el niño, no las esquivaba y mucho menos las bloqueaba. El punto culmine fue cuando Naruto después de él ir y venir de las flechas regresó una que perforó al monstruo unos centímetros por encima de su pulmón destruyendo por completo su hombro. Naruto esperaba ver sangre, pero cuando la mujer cayó en una rodilla, notó como de la gran herida causada por su propio ataque, en vez de salir, sangre o algún líquido, eran las motas de polvo las que hacían presencia. Naruto se preocupó, no quería lastimarla a tal grado. No pienso perder. No contra ti. No contra aquel que nos impide ser libres. Todos han depositado esperanza, fe, y sueños en mí. No puedo ser menos y despreciar todo lo que los demás han puesto en mis hombros. Naruto notó como la figura de la mujer tambaleaba, pero un brillo la inundaba, de poco a poco. Naruto aprovechó a comer un perrito caliente que Sans le dio con anterioridad. El niño estaba cansado pero la comida mágica le ayudó a recuperarse de un poco de daño, cerró heridas y curo quemaduras. Naruto alzó su lanza, en señal de preparación. Ven Undine, te demostraré por qué las motivaciones de mis preciados amigos son más fuertes que las esperanzas que personas utilizan para motivaciones falsas. Cuando el brillo llegó a su culmine la armadura de Undine cambió, y tomó aspectos afilados en los hombros, los zapatos, y la falda que cubría la pelvis, un corazón que estaba inverso al de un monstruo normal, y tenía unos bordes rojos demostraban la determinación que le dio su nueva fuerza. El alma de Naruto dejó de ser verde, que indicaba que estaba bajo la influencia de Undine, y pasó a ser roja nuevamente. Le estaba dando libre voto para huir si lo deseaba. Pero el brillo que aumentó en el arma de las manos del niño, indicaba que no iba a retroceder. Planeó ganar, y sé que en un futuro podremos ser amigos. El niño le sonrió cálidamente determinado. Cosa que tomó por sorpresa al monstruo, le recordó a esa persona que le parecía tan insuperable en su momento. No. No era tiempo de pensar en esas cosas. Unas lanzas se crearon en círculo a los lados de Naruto, quien cuando éstas se dirigieron hacia él, rodó por debajo siempre regresando algunas, había tomado distancia, cuando vio brillar a Undine. Pero ahora estaba cargando con todo lo que sus piernas podían dar. Mientras corría el guardia lanzaba flechas que Naruto esquivaba rodando hacia el frente por el suelo para no perder impulso. Las bloqueaba redireccionando con su lanza propia, las saltaba cuando se veía capas de hacerlo. Pero nunca se detuvo. No importaba que le lanzara, incluso cuando hacía que lanzas salieran del suelo, el niño podía evitarlas a tiempo. Las lanzas doradas que tiempo atrás esquivó iban tras el de manera teledirigida mientras Naruto hacía lo posible por esquivar todo, cuando por fin la alcanza, dio un corte con su lanza propia. Cuando la mujer hizo un corte horizontal el niño aprovechó a saltar y con su lanza propia tomó impulso utilizándolo como vara de salto, cayó sobre el hombro que antes fue lastimado pero que ahora estaba curado, y dio una patada que no tuvo tanto efecto en la mujer, pero que le dio el suficiente tiempo como para que las otras lanzas doradas que iban tras el chico golpearan a la mujer. Cuando chocaron contra ella, el chico saltó para que la pequeña explosión mágica no lo dañara. Undine notó esto y creó lanzas a donde el niño iba a caer. Ágilmente el chico utilizó la lanza, como forma de redirección y dio una voltereta con la cual cayó, unos centímetros atrás. Cosa que Undine aprovechó para crear nuevamente flechas en el suelo, siempre con el indicativo de la luz en preparación, que advirtió al niño y lo hizo rodar hacia el frente, e hizo un corte diagonal en el corazón de la armadura, creando un corte que se lastimó a la mujer por lo que pudo ver en su cara. Cuando le trató de dar con otro corte horizontal al niño este se agachó, pero Undine lanzado la lanza a su otra mano, aprovechó el impulso que su cuerpo llevaba e hizo otro corte con la otra mano, que Naruto no pudo esquivar por la velocidad y solo pudo bloquear con la lanza, el niño salió disparado 3 metros atrás, y si no se hubiera recuperado en el aire con una voltereta, hubiera ido otros metros atrás, rodando. Undine regresó a crear los círculos de flechas, pero esta hoy en vez de acercarse lentamente, creaban estocadas, con la intención de apuñalar rápido, cosa que Naruto esquivó pasando entre las lanzas y las que no pudo pasarlas bloqueó. El chico al no querer matar a Undine, inconscientemente hizo que su lanza fuera un bastón de combate, pues le quitó todo filo para que no matara. Es por eso que cuando cargó de nuevo contra Undine, este probó suerte cuanto Undine le quiso dar una estocada y salto en su lanza, de alguna forma recubrió sus pies en su magia de determinación, y le dio la posibilidad de saltar en la lanza de Undine, para acertar un golpe contundente en la cabeza de la mujer. El niño no lo dejó ahí. El anterior golpe que le dio fue en la mejilla, el siguiente que le dio fue en la mandíbula, aprovechando que tenía su cuerpo todavía en la posición final después de encajar el último golpe, cuando golpeó en su mandíbula aprovechó el tener extendido los brazos hacia arriba y reciclando energía volvió a golpear otra vez, pero esta vez en forma de tratar de romper una sandía, el niño saltó porque las flechas doradas que seguían su dirección estaban otra vez tras él y en el último momento hizo que golpearan a Undine. Esto la hizo caer de rodillas, y apoyar peso extra en sus brazos pues estaba agotada. Yo, jadeo la mujer. No puedo perder. No aquí. ¿Cómo eres tan fuerte? No eres más que un enclenque. Es porque yo me estoy esforzando en sacar a mis amigos de aquí. A mi familia. Naruto también jadeaba, algunas heridas fueron hechas pues algunas lanzas no las pudo esquivar a tiempo. Tenía sangre en la cara pues alguna que otra lanza le corto un poco en la cara. Yo no puedo perder, tengo que ser fuerte. Todos dependen de mí. Naruto la vio con tristeza, estaba forzando tanto sus límites, que era inclusive triste verla perder. ¿Pero por cuántos de ellos te esfuerzas de verdad? Esto molesto a Undine quien mientras le gritaba al niño creó otros cuatro pares de flechas doradas, que lanzó a Naruto. Una le dio en los brazos y explotó, las otras fallaron por una gran distancia. Tú que sabes de mi esfuerzo. Me esfuerzo por todos aquí. Por todos aquellos quienes no se pueden esforzar. Naruto negó con la cabeza. Tú no los dejas esforzarse. Todos ellos tienen la capacidad de ser mejores, pero al cargar con ellos en tus hombros les impides avanzar por sí mismos. Tú no te estás esforzando de verdad. Solo intentas complacer a todos. No te motivan tus seres queridos porque te cegaste por lo que los otros esperaban de ti. Yo me esfuerzo por Papyrus. Yo también. Fue el grito desgarrador que dio en desesperación. Yo me esfuerzo por mi hermano Papyrus. Tú te esfuerzas por el monstruo del subsuelo Papyrus. No por tu amigo el gran Papyrus. Tu motivación es vana. Undine abrió los ojos en sorpresa. Hoy te vencí porque mi motivación es ayudar a mi familia, mis amigos son mi familia, Papyrus y Sans son mis hermanos, Toriel es mi madre. Y ellos son el fuego de mi determinación. Determinación con las cual los liberaré y los llevaré al sol. Al cielo azul. Undine miró a Naruto con nada más que sorpresa. Naruto extendió su brazo con una sonrisa cálida. Vendrás con nosotros a la superficie a conocer el mundo, y vivir bajo las nubes y el cielo, caminando con nosotros bajo el sol. La mujer lo vio con aún más sorpresa. Soy Naruto Uzumaki, futuro ninja de la aldea oculta entre las hojas, y futuro Okage de la aldea oculta entre las hojas. Soy quien liberará y se hará amigo de todos los monstruos, por eso. Con la otra mano comienzo a rascar su nariz. ¿Quieres ser mi amiga? Empecemos de nuevo si... Grito en entusiasmo. Entiendo por qué eres el hermano de Papyrus. Se rió con un poco de gracia. Soy Undine, guardia real de los monstruos, y sobre todo, la futura gran heroína de estos. Naruto sonrió. Un gusto jeje. Ambos notaron que el brillo dorado se aproximaba, iba pero esta vez con camino a Undine. Naruto notó esto. Y en un abrir y cerrar de ojos. Se posicionó al frente de Undine. Esta vio con sorpresa como las lanzas se incrustaron en la espalda del niño, y como después de eso explotaban. Naruto cayó de rodillas, Undine miraba esto en completo shock. Naruto estás bien. La nueva armadura de Undine se había ido y regreso a su antiguo modelo, su ojo que explotaba en energía ahora estaba cerrado. Corrió hacia él. Naruto porque me protegiste yo pude. Da, respondió vagamente el niño. Inclusive si pudieras, ya te lastimaste lo suficiente en esta pelea jeje. No veo porque no podría cuidar a un amigo. El niño cerró los ojos por el cansancio. Undine no sabía qué hacer. Estaba desesperada, se había equivocado con el niño. Hace unos minutos lo odiaba, porque le estaba ganando y cuestionando su fuerza. Ahora aunque sentía un poco de réselo. El niño le cayó bien, no podía dejarlo morir, no aquí. Sans apareció de detrás de uno de los bordes de la entrada del puente, él vio toda la pelea. Sans. No hay tiempo Undine, dale la vuelta al chico. Cuando hizo lo dicho los dos abrieron los ojos en sorpresa. Toda su espalda estaba quemada, y en algunas partes ya no tenía piel. Sans como pudo utilizó su magia para sanarlo, con un brillo verde que inundaba el área. Yo. No. No te preocupes vi todo. El chico evito que murieras. ¿Qué? Estás bromeando ese ataque. Te hubiera matado interrumpió Sans quien todavía estaba concentrado en curar lo peor. Undine se cayó quería ver a dónde llegaba esto. Estabas explotando en magia, nunca vi nada así toda tu potencia de fuego era inaudita. No parecía tener límite, cuando lanzaste esas flechas iban sobrecargadas. Así de débil como estás en este momento, hubieras muerto. ¿Y tú cómo sabes eso? Como un vago como tú es tan capaz de analizar las capacidades de la magia. Sans no respondió, más bien porque entre la concentración y la sorpresa notó como aparte de su magia, el niño se estaba curando por un factor externo. ¿Y cómo está el chico? Mejor, tal parece que también se puede curar de manera inconsciente. Ven conozco un atajo llevámoslo a mi casa. Undine hizo lo que se pidió. Tomó con cuidado al niño en brazos. Y siguió a Sans. Cruzaron un camino, y cuando Undine se vino a dar cuenta, ya estaban las afueras de Snowdin cerca de la casa de Sans. Oh, Sans, te estaba buscando, oh Undine, hola, no esperaba verter por aquí con Ye. Papyrus vio a Naruto en los brazos de Undine. ¿Qué pasó, Undine tú? Sí, nosotros peleamos, Papyrus la vio entre nervios, y un poco de escepticismo. Tú lo. No, Papyrus, yo perdí. Ye. ¿Naruto Kyun te gano? Se dice Kumpabs jeje. Undine asintió. Pasemos a tu casa hay que dejarlo descansar. Papyrus abrió el camino y limpió el sillón lo mejor que pudo. Uh Undine, sabes que no tienes que matarlo ¿verdad? P. Podemos encontrar otras formas de romper la barrera. Undine estaba de rodillas frente a Naruto. Lo estaba mirando fijamente y esto hizo que Papyrus se sintiera incómodo y estuviera preparado por si Undine atacaba a Naruto nuevamente. Si Papyrus lo sé. Ye. Inclusive tomó a Sans por sorpresa, quien dejó de tomar su ketchup. El chico me salvó la vida de mi propio ataque es por eso que termino así. Ella sentía un poco de culpa. Me salvo la vida. Le debo agradecer eso. Él es un niño muy especial, puedo entender el por qué él se convirtió en el hermano de ustedes dos idiotas. Era simplemente especial. Yo quiero ayudarlo. No puedo pelear contra Asgore junto a él, pero... Quiero ayudarlo. Se lo debo. Papyrus y Sans se vieron entre ellos. Naruto-kun tiene un gran camino por delante, ¿por qué no cuidarlo un poco? ¿Así como Sans? ¿Sans tú has estado cuidando a Naruto? ¿Qué te puedo decir? Mi trabajo es ser un sentinela, tengo obligación con el niño. ¿Solo por eso? No le creas Papyrus salió corriendo lo más rápido que pudo después de ver cómo quedó el chico después de mi pelea. Papyrus vio con la sonrisa más deslumbrante que pudo a Sans, y este, se hubiera sonrojado si pudiera. Naruto había regresado al vacío. Al menos su conciencia. Vaya ya volviste tan pronto. Hola Gaster, bueno es que tuve unos inconvenientes, pero ahora tengo una nueva amiga. Dicho mientras rascaba su nariz. ¿Vas a viajar a otro mundo otra vez? ¿Puedo? No te lo expliqué. Tienes una habilidad de trotamundos Naruto-kun, es por eso que eres tan especial. El chico vio sus manos. Pero no solo eres un trotamundos. Tienes ciertas habilidades. Creía haberte contado de eso. Naruto negó con la cabeza. Bueno en pocas palabras, y muy resumido. Hay ciertos universos que con el pasar de la existencia colisionan, ¿me sigues ahí? Naruto tenía curiosidad y preguntó. ¿Cómo sabes esto? ¿No te lo dije? Todo aquí es el paso a la transformación de la energía para su transformación, la información también es una especie de energía. Cuando tienes toda la existencia por delante, adquirir información es lo único que puedes hacer de manera continua. Si bien este mundo fue abandonado por sus antiguos creadores hace mucho tiempo colisionó con otros chico. Tu mundo es más grande de lo que imaginas. Estás atado al mundo de en el que ahora residen los dioses, y eso te permite viajar entre ellos. Pero si te esforzarás lo suficiente podrías ir hasta donde quisieras. Lo importante en todo esto que es de alguna forma, mientras más viajes entre el nuevo mundo y este mundo fusionado, más unificarás ambos. Inclusive se podrían fusionar y nadie lo notaría. ¿Así de fácil? Imagínalo como si fueran fragmentos rotos que se pegan tan fácilmente con pegamento. Ahora el pegamento eres tú. Y los fragmentos son los mundos así de simple. Mira echa un vistazo y regresa al nuevo mundo. Y mira a lo que me refiero. Naruto fue recubierto por una luz. Y el brillo lo cegó. Bueno gente aquí dejo este capítulo. Espero lo hayan disfrutado, y sin más nos vemos en otro capítulo. Chao.